Ahí le va este pequeño consejo Globalmente Para ver si vamos mejorando Todo el que opine para desopinar Ya es preferible que guarde silencios Todo el que opina para desopinar Es preferible que guarde silencios Si es mejor aprender a callar Para que no le digan calla Es preferible aprender a escuchar Que no pasar por necios Calla ya No comenten más Pasan comentando Pasan pulmurando De este a oeste De norte a sur De este a oeste De norte a sur Debajo de la influencia de bendito bla 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 Bajo los detalles de bendito bla 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 Bajo la adición del bendito bla 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 Con el bla 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 Con el bla 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 En el bla 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 Estas son bachatas Globales Que van dejando Un mensaje Aguanta ahí Que más chiquita que tú lo aguanta Y no dicen nada Todo el que opine para desopinar Es preferible que guarde silencios Todo el que opina para desopinar Es preferible que guarde silencios Si ya es mejor aprender a callar Para que no le digan calla Es preferible aprender a escuchar Que no pasar por necios Calla ya No comenten más Pasan comentando Pasan pulmurando De este a oeste De norte a sur Debajo de la influencia de bendito bla 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 Bajo la adición del bendito bla 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 Bajo los detalles del bendito bla 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 Con el bla 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 En el bla 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 Con el bla 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 Ay Ay Con el bla 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 Gracias.